Noticias Diony Nova desde Nueva York con las últimas noticias Noticias Saludos amigos, bienvenidos a las informaciones En Roma, la llegada de un centenar de inmigrantes a un centro de acogida de la periferia de Roma Suscitó la protesta de los vecinos y duros enfrentamientos Entre la policía y militantes fascistas Que acudieron a la zona para mostrar su rechazo El centro se ubica en el barrio de Casale, San Nicola En la periferia norte de la capital italiana Y a él debían llegar un centenar de inmigrantes Para evitar su llegada, los vecinos de las zonas próximas Protagonizaron una sentada frente al centro Y a la protesta se sumaron decenas de militantes de organizaciones de índole fascista Como Casa Pan Noticias En Lawrence, un dominicano de 63 años asesinó a balazos a su esposa de 33 Y se suicidó en presencia de un hijo de 10 años Nelson de la Rosa y Matilde Gabin residían en la casa número 133 de la calle Spark en Lawrence El primero era oriundo de Bonao y la mujer de Tenares en la República Dominicana El hombre era hermano de la dirigente del partido de la liberación dominicana PND A auxiliar consular en Boston Y activista comunitaria Luz María de la Rosa Las autoridades dijeron que la pareja tenía un largo historial de violencia doméstica Aquí en Nueva York, miles de dominicanos y dominicanas Se beneficiarán por la nueva medida migratoria ordenada por el presidente Barack Obama Que establece que los cónyuges de residentes permanentes Que hayan entrado ilegalmente a los Estados Unidos No tengan que irse a sus países de origen a esperar un perdón Que deben solicitar a las autoridades migratorias Para legalizar su estatus migratorio Hasta ahora, los cónyuges de esos residentes Entraron a los Estados Unidos con machetes, otros nombres Por la frontera o se quedaron al caducar sus visas de turistas o trabajo Tenían que regresar a sus naciones y esperar 10 años Como castigo por la violación a las leyes migratorias A la espera de que se les concediera la conmutación Noticias La organización nacionalista dominicana Advoixi Coalition Que incluye estudiantes de diferentes colegios comunitarios Y universidades estatales Llamó a boicotear el desfile dominicano a celebrarse este 16 de agosto En la sexta avenida en Manhattan Alegando que cuatro de sus directivos se han pronunciado en favor de los haitianos Y han hecho brutales ataques contra la República Dominicana Sumándose a la campaña internacional de descrédito La entidad montó un piquete la tarde del jueves Frente a las oficinas de la Corporación de Desarrollo del Norte de Manhattan En la avenida Wazor Entre calles 174 y 175 en el Alto Manhattan Y que dirige la activista María Lizardo A quien acusa de formar parte del grupo de dirigentes del desfile Que han jurado de la patria Traicionando los postulados de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón Noticias El accidente de un tren militar que hace dos semanas dejó 18 muertos en el este de Pakistán Fue causado por un exceso de velocidad y no por un ataque insurgente Como se había barajado entonces Según el informe de conclusiones remitido por la comisión encargada de la investigación El tren iba con exceso de velocidad y vinculaba A más del doble de la velocidad permitida de 30 kilómetros por hora Para el grupo 1 de Locomotora Se explicó el portavoz del Ministerio de Ferrocarriles Aftab Akbar En declaraciones recogidas por el diario Pakistanita Noticias En un estudio de opinión realizado el 12 de julio Destaca que el 80% de los santiagueros Rechaza que se negocie la precandidatura a alcalde de Monchi Rodríguez Por el partido de la liberación dominicana PLD Y se le entregue al partido revolucionario dominicano PRD La empresa Castaño se ha asociado Dio a conocer los resultados De la investigación en un comunicado de prensa Rubricado por su presidente El experto en mercadeo político Doctor Alberto Castaño Noticias Para seguir enterado de lo que pasa en este país Y el resto del mundo Mantenga la sintonía con Quisqueya La emisora de la comunidad Y no se pierda las emisiones de nuestro informativo Entérate ahora de lunes a viernes Seis a siete de la noche Y en retransmisión especial Cinco a seis de la mañana Noticias Johnny Nova desde Nueva York Con las últimas noticias No, 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 no